Que tenga servicios frente a la gente en donde no haya corrupción. Que no haya corrupción. Que no se presente el florecimiento de antros. Es un buen gobierno. Es un buen gobierno. Lo demás es la ejecución de un plan de desarrollo municipal. Tiene un plan de desarrollo planificado. Porque no va a ser un buen gobierno porque en 100 días haga 5 calles. O 3 calles. No, tiene que ser un gobierno, un plan de desarrollo municipal donde todas las acciones gubernamentales estén planificadas.